Tiene tiempo porque nosotros recién, el abril nuestro se va mañana ¡Esa! Así que... ¡Muy bien! Quiere bien Voy a la mierda Voy a la mierda Eso, pero bien La ruta se me vacía Como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado? Que llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acordado Es por haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Cuatro horas no más No tengo nada No lo merezco Si vos no me dejas mirar Serás otro Me fui yo ayer No me dejas mirar No me dejas mirar No me dejas mirar Si no me dejas mirar Si no me dejas mirar Si no me río con vos Si me siento ¡Suscríbete al canal! No tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad.